De nuestro querido León Júpiter, vamos a leer el reporte de su evolución en el comunicado número 2, expedido por el médico veterinario Delio Orjuela, que es el responsable del equipo médico interdisciplinario que está atendiendo a Júpiter las 24 horas. Dice así, alcaldía de Santiago de Cali, hogar de paso de fauna del Dagman, paciente León Africano, Pantera Leo, de nombre Júpiter. Reporte de evolución número 2. Se reúne el Comité de Veterinarios para el análisis y discusión del cuadro clínico y de los resultados parciales de muestras obtenidas el día anterior y se contrastan con las que fueron tomadas el día 22 de febrero del año en curso. Estos estudios muestran la estabilización de algunos parámetros, evitando el deterioro en algunos analitos. Asumiendo los riesgos calculados, propios de llegar a un diagnóstico completo de la patología que aqueja a Júpiter, se procedió a aplicar anestesia especial y conservadora para poder trasladarlo para realizar las tomografías requeridas o TAC. Estas tomografías son realizadas por un grupo de veterinarios técnicos radiólogos, además del grupo que permanentemente lo atiende y cuida. Las imágenes son estudiadas en este momento por una radióloga que inmediatamente termine y estará socializando su concepto con el comité veterinario. La recuperación anestésica es total y el paciente reingresa al hogar de paso donde es monitoreado toda la noche. Con relación a los tratamientos, en la medida que van obteniendo resultados, se van tomando decisiones y corrigiendo imbalances de diverso tipo. Estos tratamientos se brindan durante las 24 horas del día por el equipo del DACMA, la colaboración de la CBC y los profesionales del comité veterinario a cargo de la salud del peligro. Finalmente, se informa que durante la tarde de ayer el Fiscal General de la Nación, el director del Grupo de Fiscalía contra el Maltrato Animal y toda su comitiva se ha presentado a constatar el estado del paciente y los cuidados que realiza el DAC. El cuerpo médico igualmente ha considerado que, dado la dedicada situación de salud de Júpiter, es necesario restringir sus visitas. Por lo tanto, solicitamos a todos aquellos que quieren colaborar y ayudar a Júpiter que la mejor manera de hacerlo es hacer seguimiento virtual, no presencial, y dejar que el cuerpo médico veterinario atiendo a Júpiter como lo está realizando las 24 horas del día. Muchas gracias.